Señoras y señores, pues vaya noticia nos acaba de dar justamente Santiago Nieto, el ángel justiciero, y es que, pues resulta que ya ha confirmado la UIF que desde meses atrás, incluso desde el año pasado, están tras los huesitos de Genaro García Luna y obviamente sus compinches. Esto es parte de lo que decía Santiago Nieto, la UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril del 2020, en diciembre del 2019, en contra de Genaro García Luna, las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, combatir la corrupción. Señoras y señores, vamos a desarrollar este hermoso tema en los próximos minutos, quédese con nosotros, pero antes de ir de lleno con la información, regáleme su respectivo precioso y hermoso like en este video si es que nuestro trabajo te gusta. Aprovecho el momento para invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones si es que nuestro trabajo te gusta. Agradezco enormemente a todos el apoyo incondicional que siempre, que siempre nos brindan. Así que, señores y señores, si les parece, vamos, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre reciban cálido, respetuoso y afectuoso, saludo donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien y que su día, miren, pinte de rechupete, excelente fin de semana para todos ustedes. Después, ya nos dio la noticia hace unos minutos, hace un par de minutos, Santiago Nieto, de que efectivamente se está trabajando en este caso y no es la cacería de brujas como ellos lo han manejado. Inclusive, la bandita se ha sumado a la unidad y cuidado de Santiago Nieto. Muchas gracias, fiscal. Usted vale oro, cuídese mucho, porque los corruptos andan ardidos. En vez de sentir pena, sienten que de verdad no los quieren para nada. Y es que, eh, Denise Dresser también le comentaba justamente a Santiago Nieto, ¿verdad? Le ponía, y la Fiscalía General, ¿qué dice al respecto? ¿Qué ha ocurrido desde que se presentaron las denuncias y se congelaron las cuentas? Y aquí le responden a la Dresser, ¿verdad? Con una maravillosa foto de lo que realmente extraña. Hay que decirlo, también, bueno, pues se sabe que hay una rebatinga ahí entre Gertz Florero y Santiago Nieto. Pues, eh, creo que ahí tendría que preguntarle, Denise Dresser, en todo caso a la Fiscalía. Porque al final del día, quien está haciendo la chamba también es Santiago Nieto. Quien está dando resultados es Santiago Nieto. Tampoco es el todólogo y tampoco es el fiscal de la, de la Fiscalía, ¿no? El secretario de, ahí el director, el machuchón. Pero bueno, Santiago Nieto va avanzando. Estos chayoteros que no lo permiten el avance y que siguen extrañando y añorando aquellos buenos tiempos cuando el chayote era su dios, ¿verdad? Cárdenas Palomino, señores, y Ramón Pequeño, pues ya están en este entramado. Cercanos a García Luna, de acuerdo a Estados Unidos. Esta noticia se daba el día de ayer. Ayer era Jinger Thompson, quien revelaba que ambos exfuncionarios de la Policía Federal también habían sido señalados por aceptar sobornos por estos grupos organizados. Cárdenas y Palomino, quienes fueron mandos en la Policía Federal mientras Genaro García Luna, el superpolicía, estaba al frente, pues han sido acusados en Estados Unidos de recibir los sobornos en México, señores, ¿verdad? Bueno, sobre Ramón Pequeño en específico, el reporte indica que supervisó las unidades antisustancias que fueron examinadas especialmente por la Administración de Control de Estados Unidos y que estaban relacionadas con dos situaciones de caídos en México que dejaron decenas, posiblemente cientos de personas caídas y desaparecidas. Hay muchas personas que hoy en día, muchas madres, muchas familias que siguen buscando y con la esperanza de encontrar a sus hijos de qué sexenio, justamente del de Calderón, justamente del de Genaro García Luna. Y dónde están ahora estos nuevos involucrados en este entramado, donde Genaro García Luna, bueno, pues tiene mucho, mucho que dar. La UIF ha informado, como lo vimos, que ya está, pues ahora sí que tomando estas cartas en el asunto desde hace meses, incluso desde el año pasado, no han quitado el dedo, el dedo del renglón. Nada más como dato curioso, parte de las cosas que encontré, porque dicen que Calderón, pues todo lo niega categóricamente. Foto 1, Calderón entregando la medalla al mérito policial, a Luis Cárdenas Palomino. Y foto 2, Calderón entregando la medalla al valor a Luis Cárdenas Palomino. Y su ex policía, acusado por estos vínculos con la maña. Y aquí está Felipe Calderón, antes de que lo vaya a negar, señores, ¿verdad? Por otro lado, pues ahí está, Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de García Luna, en la nómina de Grupo Salinas, señores. Es correcto, este personaje, luego de que terminó su sexenio con Calderón, Cárdenas Palomino encontró cobijo al lado de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Electra y Banco Azteca. Desde enero del 2013, estaba formando parte de la dirección de Adamantium, filial de Grupo Salinas, dedicada a la seguridad privada y el espionaje, como se publicaba en algunos medios nacionales, pues ya estaban siendo parte de este entramado bastante interesante. Inclusive, Epicmenio Ibarra, le decía a través de Twitter, aquí está, miren, le recomiendo a Felipe Calderón que prepare una maleta pequeña, se vaya despidiendo de sus cuates de la derecha golpista. Diga adiós a su cómplice, Margarita Zavala, archive su proyecto de reelección y se prepare, por García Luna, por Cárdenas Palomino o por Lozoya, irá a la cárcel. Es cuando, ah, es la segunda foto, ¿verdad?, que estábamos viendo ahorita. Denise Dresser decía en el 2019 que Genaro García Luna fabricó culpables, hizo montajes mediáticos, pervirtió la justicia, hizo sus redes de complicidad y según Estados Unidos recibe sobornos de la maña. La justicia lo alcanzó, lástima que no fuera en México. Ahora los reflectores deberían posarse sobre sexenio de Calderón, ¿verdad? Pues prácticamente lavándose las manos en el 2019 diciendo, hey, no, pues yo, miren qué cosas, ay, qué cosas hicieron, ay, estos engendros, ¿verdad? Denise Dresser, donde no se mete, asoma la nariz y vaya que tiene, ¿verdad? Bueno, pues aquí está otro también, Anabel Hernández, desde hace 11 años, es decir, en el 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón denunciaba en una entrevista al equipo de García Luna y su red de cómplices con la maña y estos grupos organizados, ¿no? Desde hace varias semanas he estado investigando al equipo de Genaro García Luna y a los altos funcionarios que están en la Secretaría de Seguridad Pública debido a que a lo largo de los últimos años, en realidad, muchos de estos miembros del equipo cercano de Genaro García Luna han sido señalados por su presunta participación en varios ilícitos. Un caso, por ejemplo, muy sonado fue el caso de Enrique Salinas de Gortari. Lo asesinaron en diciembre del 2004 y en las pesquisas que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el procurador Navarrete Prida, él descubrió a través de toda una investigación, rastrando llamadas telefónicas, fotografías, las cámaras de video que estuvieron ahí en Huizquilucán, donde abandonan el cadáver, él descubrió que elementos de la AFI, que entonces encabezaba Genaro García Luna, elementos como Luis Cárdenas Palomino, como Edgar Eusebio Millán, como Igor Labastida y otros agentes de menor nivel, habían estado presuntamente extorsionando al señor Enrique Salinas de Gortari y la extorsión habría sido el móvil de su ejecución. ¿Qué hubo, señoras y señores? Vaya joya de información nos ha regalado Anabel, ¿verdad? Y es que, por cierto, Genaro García Luna era un hombre con capacidad honrado e íntegro, así lo definía Felipistos. Hoy García Luna presenta cargos en Estados Unidos, aquí está donde lo decía, nada más que este video tiene los correspondientes, ya saben, derechos de autor, pero ahí decía Genaro García Luna era un hombre, es un hombre con capacidad honrado e íntegro. ¿Qué pensará ahora? No, pues de hecho sí dijo en una declaración que ojalá compruebe su inocencia, ¿verdad? Sí, sí, de cierta manera Felipe Calderón hace la chamba ahí de seguir cuidando a sus allegados adeptos que hoy no le están pasando nada, nada bien. Señoras y señores, agradecerles como siempre su comentario, que por favor me regalen su respectiva opinión, que tienen ahí guardado en ese ronco pechereque, para que pues vayan, opinen. Genaro García Luna va a cantar, está realmente acorralado Felipe Calderón, necesita Gertz Manero meter más presión para que obviamente el trabajo complicado que está realizando Santiago Nieto se vea reflejado con resultados positivos, cualquiera que sea tu opinión es bien, bien recibida. Agradezco como siempre tu respectivo like, si es que nuestro trabajo te gusta. Agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Por supuesto, muchas gracias por haberme regalado lo más valioso que tiene el ser humano, que es el tiempo para llegar junto conmigo hasta este minuto del video. Sin más que decir, cuídenseme mucho, pásenla bonito, sigan disfrutando de su rico, delicioso y apapachador fin de semana. De antemano, gracias a todos aquellos que nos ayudan a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de la nube para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este tu canal favorito. Soy Polo Puga, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.